Nos vamos a ir con el doctor Ánimo a nuestro sector. Y le voy a tener una pregunta así como muy directa y muy clave, porque yo me imagino que los medios de comunicación, doctor, y la publicidad han tenido mucho que ver en esta visión que hay de la fragilidad en la tercera edad. ¿Cómo? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo ha influenciado esto? Ha influenciado desde una visión negativa, despectiva, y todo lo que significa avisos publicitarios que dejan como en ridículo a las personas mayores, o señaléticas que solamente pueden destacar un punto, un punto que uno de cada cuatro adultos mayores tienen algún grado de discapacidad. Sin embargo, tres de cuatro están siendo jefes de hogar, están construyendo un país, están siendo cultos a la experiencia, están siendo activos. Por lo tanto, de repente hemos generado con los medios de comunicación toda una visión negativa de lo que es envejecer. Y somos un país envejecido. Entonces, somos el país más envejecido de Latinoamérica y el segundo más envejecido de América. Y va a seguir aumentando. Y esto aumenta. Sí, va a aumentar. En cuatro años más, Ale, seremos más mayores. En cuatro años más voy a tener 60 años. Voy a ser un adulto mayor. Hoy día, claro, 60 años. Voy a ser, vamos a ser, vamos a ser personas mayores en un porcentaje mayor que los niños menores de 14 años. Entonces, cuando enfrentamos nuestra sociedad solamente desde el punto de vista de un segmento etario, estamos discriminando. La ley Samudio discrimina por color, inclinación sexual, etcétera. Pero no consideró, por ejemplo, la discriminación que existe por edad en nuestro país. En lo que es laboral, en lo que es el trato. Salieron algunas pautas para los periodistas que ojalá las sigan de cómo deben referirse a las personas mayores. Estas personas mayores son las que han construido el país. Son sujetos de derecho. Son sujetos de respeto. De valor. Son personas que tienen sentimientos, emociones. Son cosas que debemos respetar y valorar. ¿Y cómo lo podemos revertir? Porque además de haber perdido muchas, a veces, salud, algunas funcionalidades, el trabajo, los hijos se fueron, los nietos ya no lo visitan. Económicamente no es tan bien, es tan solo. Y además tan devaluados por la sociedad, por toda esta señalética, por toda la sociedad que, en el fondo, sobre todo la cultura chilena, que acostumbra a ser más chaqueteras. ¿Cómo podemos ayudarlo y que entienda la sociedad que son personas que tienen sentimientos igual que nosotros y que vamos todos para el mismo camino para estar mejor? O sea, tenemos que hacer una operación rescate. Ya, ¿cómo es la operación rescate? Esa operación rescate es lo que se llama empoderarlo, que se crea en el cuento, que sean como monos porfiados, que cuando la vida lo ha golpeado, reboten en el suelo y se paren. La resiliencia. Esto significa que también demos señales desde una sociedad incorporativa, incluyente con las personas mayores. Que demos desde aquí modelos, como hemos dado modelos de entrevistas de personas que son verdaderos héroes anónimos. Que son los resilientes. Que son los resilientes o que en el fondo están contribuyendo y se quedan calladitos y se hacen invisibles. Y son tremendos monstruos, monstruos de gran desaporte. Y ellos tienen que gritar como que han puesto un huevo de avestruz. Tienen que ser modelos para esos niños, esos niños que crezcan viendo a personas mayores que son personas ídolos. Tú dijiste algo súper importante, yo voy a cumplir 60 años pronto, luego. Y cuando uno, ya se dice que de 60 años a la tercera edad y son personas de 60 que son jóvenes. Para no tener miedo, porque con todo lo que pasa, como se manifiesta, como la gente trata al adulto mayor muchas veces, se ríe, lo dejan botado, etc. ¿Cómo podemos nosotros revertir esa situación para no tener miedo a llegar dinámicos, empoderados, sanos, etc.? Al igual como nos pasan tantas cosas en nuestro día a día, no vivir en silos. ¿Vale? Es decir, conectarme con solo los de mi edad. Tenemos que generar contactos intergeneracionales. Ya. O sea, una pertenencia, una intergeneración. Y también conectarme con gente más joven, con gente mayor que yo, darme cuenta desde mi propio estado que no tengo que mirar a nadie hacia arriba ni a nadie hacia abajo, siempre a los ojos. Créeme el cuento. Parte por nosotros el que nos respeten. Respetémonos nosotros, hagámonos visibles. Hagámonos visibles como personas que somos sujetos de derechos. Si esas personas... Ah, perdón. Dadle nomás a alguien. No, no, dale. Porque... Mira, venga. A ver, Juan Carlos, aquí hay un tema que muchas personas, sobre todo de la tercera edad, cuando ya llegan a esa edad, creen que están en la última etapa de su vida. Desmotivados, que ya no hay sueños por cumplir, ya no hay objetivos. ¿Qué les podemos decir? ¿Qué se les puede...? ¿Cómo se les puede elevar? Porque eso es un tema súper serio, porque uno ahí empieza una etapa maravillosa de la vida también. Si, estaba viendo tu espalda, donde sale una serie de... 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 De imágenes. De imágenes que tipifican nuestra mente, podemos hacer... Mira, desde aquí, de Vivir Bien, podemos recibir a diseñadores jóvenes que nos manden propuestas positivas de señaléticas para adultos mayores activos y positivos. Qué bonito. Buena idea. Que nos manden algunas imágenes por WhatsApp y podemos hacer una vez al mes, a lo mejor, la imagen positiva de la persona mayor y destacar a ese diseñador. Que vamos construyendo una sociedad positiva, sabiendo que el día tiene noche, sabiendo que también a veces en la tercera edad podemos tener enfermedad y podemos tener discapacidad. No es que nos tapemos los ojos frente a esta situación, sino que es importante que no nos encerremos desde el punto de vista exclusivamente negativo. Y en eso, en eso, tenemos que generar una cultura en todas las áreas. Y yo me encuentro muy apoyado por ustedes, el equipo del programa en el cual han enganchado en esta propuesta de generar vínculo y cambiar y remecer a nuestra sociedad. Porque más tarde es tarde. Aquí, como dice siempre Ale, aquí y ahora es el momento de cambiar y generar esta instancia de encuentro, de vínculo con estos mayores de hoy y del mañana. Y esto es crucial y pueden salir propuestas. Podemos, a lo mejor, invitar a líderes adultos mayores o gente que detectemos de los llamados para que ustedes los vean, que muchas veces no los vemos o no los queremos ver. Ellos están llenando nuestro país. Son como un banco de experiencia y cuando se muere uno se quema una biblioteca. Cuidémosle, respetémoslo. ¡Gracias!